Durante la mañana del jueves se colocaron violentómetros en unidades de transporte urbano, con la finalidad de informar a los pasajeros sobre los niveles de violencia que pueden ser víctimas, tanto hombres y mujeres. Fueron un promedio de 20 camiones que participaron en esta campaña, mismos que se concentraron en el estacionamiento de la expoferia de Coatzacoalcos. Se quiere ir poniendo en los demás camiones, obviamente no se puede todos al mismo día y también se va a implementar en los taxis. Uno no se los da como orden, no se los pide, la mayoría están dispuestos a apoyar. Ante el Instituto Municipal de la Mujer de Coatzacoalcos se han atendido más de 400 casos de violencia hacia la mujer. La mayor parte han sido violencia psicológica, en tanto que en hombres solo han atendido cuatro casos en este 2019. Es una forma de que sepa cómo va en aumento esta violencia. A veces es un pequeño hechazo cariño que según ellos es vacile, que una cachetada, que un empujón, pero si no es respeto, es como un aumento. Entonces creo que eso es lo importante de esta campaña, es de que la gente precisamente sepa de esto, que ya desde el momento que están haciendo ese tipo de cosas se están violentando, tanto a una mujer como puede ser también a un hombre. En las unidades, además de colocarse los violentómetros, también se encuentran los números de emergencia a los que pueden llamar en caso de ser víctimas de violencia, los cuales son 911 y 075. Con imágenes de Carlos Heredia, Noemí García, Imagen del Golfo.